¿Qué tal? Hola a todos y muchas gracias a los que nos están viendo en esta ocasión. Vamos a aprovechar este video para hablar de algunos ejemplos de cómo se aplica el teorema de la función inversa. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que no nos puede decir? ¿Y cuáles son sus limitantes? Entonces, como recordatorio, de manera muy general, porque hay que entender que el teorema de la función inversa nos dice muchas cosas, nos da cinco afirmaciones sobre una función con dadas características. Entonces, en el sentido técnico, el teorema de la función inversa nos ayuda para determinar dos situaciones. La primera, la derivabilidad. Entonces vamos a empezar a escribir esto. Usamos el teorema de la función inversa para, y podemos identificar dos situaciones principales. garantizar la existencia de una función inversa. Y el segundo, calcular la derivada. La derivada o las derivadas. Calcular, pues como estamos, como el teorema nos da de una vez toda la Jacobiana de la inversa, pues de ahí me puedo jalar para para calcular ya sea cualquier gradiente, cualquier parcial, o alguna parcial en particular. Ok. Entonces, ¿por qué nos interesa garantizar una existencia? Porque posiblemente hay funciones en donde calcular una función inversa explícitamente es muy difícil, dígase casi imposible. Entonces, esa es una situación. Tener seguro que existe la función para usarla en un sentido algebreico. Y la otra, como en un aspecto mucho más técnico, saber cuánto vale la derivada de una función inversa. Esto es, por ejemplo, importantísimo en cálculo 1, cuando calculamos las derivadas de la exponencial, de arco seno, de arco tangente. Y ya. Se puede usar para otras cosas, para garantizar que algunas funciones se mandan en abiertos, por ejemplo, para garantizar la continuidad de una función inversa. Pero vamos a centrarnos ahorita en estos dos. Y antes de otra cosa, hay que, por ejemplo, comentar una situación brevísima sobre sobre este primer inciso. Entonces, el ejemplo bien puede ser de cálculo 1, la función f de x igual a x más e a la x con x real. Entonces, claramente esta función es de clase c1, de hecho es de clase infinito, la derivada se calcula como 1 más e a la x, que ciertamente es continuo. Y me gustaría, por ejemplo, calcular qué puedo decir sobre la función inversa. El problema, si yo intentara irme en el lado técnico de esta función, si yo igualara esto a x más e a la x, a igual a y, tendría un problema gigantesco para despejar. Porque estoy combinando tanto términos polinomiales como términos trascendentes. Esto, a esta vez le llamamos una ecuación trascendente. Entonces, de manera técnica, aplicada, yo no puedo resolver esta igualdad. Puedo empezar a decir cosas. De hecho, esta función va a ser su proyectiva por fuerza de esta x, porque cuando esto tiende a menos infinito, x se va a menos infinito, y cuando tiende a infinito, los dos se van a infinito. Entonces, por un argumento de continuidad, esto resulta su proyectivo. Entonces, de que existe la asociación inversa, existe, pero resolver esta igualdad es encanejadamente feo. E interesantemente, yo tengo más forma de hablar de una derivada que de la función como tal. Entonces, como esto de aquí no solo es derivable, no solo es continuo, sino siempre es distinto de cero, porque de hecho la función es siempre estrictamente creciente, podemos aplicar teorema de la función inversa. ¿Para qué? Pues para dar cualquier información sobre la derivada de la función. ¿Sí? Entonces, pues por un, esto es inyectivo, por lo que acabo de comentar, es superadictivo por los límites. Entonces, sí puedo hablar de la función inversa que va de los reales en los reales. En principio, o sea, sí puedo, porque la función es biyectiva. Entonces, la puedo decretar. No necesito del teorema de la función inversa para garantizar la invertibilidad, pero sí para calcular la derivada. Entonces, la derivada en cualquier punto y va a estar dado por 1 sobre la derivada de la función original en la inversa del punto y. Lo cual no parece decir mucho porque precisamente yo no conozco la función inversa, pero puedo hacerlo punto por punto. Entonces, si por ejemplo x0 fuera 0, yo puedo calcular y decir que f de x0 que sería mi y0 va a ser 1. entonces, la derivada de la inversa en y0 que es 1 va a ser 1 sobre la derivada evaluada en la inversa. Esto es 1 sobre f' en 0 porque esto es un 1 y esta no la puedo calcular sin ningún conflicto y va a ser un medio. Entonces, yo no conozco la derivada, pero puedo hacerlo punto por punto. Digo, yo no conozco la inversa, pero sí puedo hacerlo punto por punto. Entonces, en cada punto particular que a mí me pidan decir cuánto vale la derivada, yo lo puedo calcular. Entonces, bueno, es una ganancia. Va a haber contextos en los que esto sea más importante que tener una expresión analítica para la inversa, así que lo vamos a dar por bueno. Ok. Pero esto es una situación muy especial donde yo ya pude calcular la función inversa como tal. Bueno, yo podía garantizar la existencia de la inversa sin recurrir al tema de la función implícita, digo inversa, y lo utilizo para calcular la derivada. Ok. ¿Qué otros ejemplos podemos pensar? Ahorita tranquilito en cálculo 1. Ahora, de manera un poco más apegada a lo que nos dice el teóneo. Pensemos en la función f de x igual a x cuadrada, nuestra función no invertible favorita. Donde la derivada puedo garantizar que es distinta de ser al menos algunos puntos. Entonces, si yo intentara calcular la función inversa de esta expresión, ustedes saben qué es lo que sucede, tendría un valor absoluto de y igual a más, bueno, igual a raíz cuadrada, lo que me da en total y igual a más menos raíz de x. las funciones que no son invertibles en tanto a que no son inyectivas van a cumplir que su asociación inversa no es una función. ¿Por qué? Porque a cada punto que sí le corresponde puntos, posiblemente les asignan más de uno a la vez. Va a haber los que no, va a haber los que solamente tienen una asignación, pero los demás puntos en general van a tener dos o más asignaciones según el número de veces que repitan imágenes. sin embargo, para nosotros es habitual quedarnos solo con una de las ramas de la parábola y ahí sacar la inversa. Entonces, yo sé que si me quedo de este lado, la inversa va a ser raíz de x y si me quedo con las cosas de este lado, la inversa que obtengo es menos raíz de x. Entonces, no hablo de una inversa global, sino de una inversa local. En ciertos puntos y aquí la característica de esos puntos es interesante, yo puedo restringir mi dominio original para que acá solo tenga una respuesta, solo tenga una función inversa y de ahí garantizarla. Entonces, puedo quedarme bien con esta o bien con esta. ¿Cuáles son los puntos en los que esto no vale? Puntos en donde no importa qué tan cerrada yo ponga una vecindad, siempre voy a encontrar valores repetidos. Entonces, si yo intentara aplicar teorema de la función inversa a esta función f de x igual a x cuadrada, calcular la derivada, 2x, y tengo que decir cuándo esto es distinto de cero. Esto es distinto de cero si y solo si, x es distinto de cero. Es decir, que en cualquier punto que no sea el origen, yo puedo encontrar mi vecindad en donde la función sí es invertible. Y aquí lo haría por casos. No necesito realmente el teorema de la función inversa porque ya sabemos cómo funciona esto pero igual podemos aplicarlo tantito. Entonces, si yo hiciera un caso 1 sería algo así como que x cero mayor a cero por teorema de la función inversa existe una delta mayor a cero tal que f es inyectiva en la bola concentra en x cero de radio delta. De hecho, yo puedo decir concretamente quién es esta bola. Bueno, quién es la delta. La delta es tal que la bola no contiene el cero, es decir, delta igual a valor absoluto de x cero. e inclusive puedo calcular la inversa en cualquier punto. Y si tomamos y cero igual a f de x cero entonces la derivada de la inversa va a ser 1 sobre la derivada de la original evaluada en la inversa que es 1 sobre 2 veces x cero lo cual es consistente en nuestra notación porque y cero sería x cuadrada entonces dado que x es positiva tendría x igual a raíz de y cero. Entonces haciendo la solución tendría 1 sobre 2 raíz de y cero que es exactamente lo que yo sé que vale la derivada de raíz. Y por supuesto estoy usando que las cosas son distintas de cero para que esto no se determine. Y algo similar pasa con los negativos. ¿No? x cero menor a cero existe la delta si yo me tomo y cero como x cero cuadrada entonces yo sé que x cero va a ser menos raíz de y cero por el valor absoluto entonces la derivada de la inversa va a ser lo mismo algo como de la forma 1 sobre la derivada de la original esto sí lo puedo calcular y esto me queda menos 1 sobre 2 raíz de y cero que es consistente con la otra rama de hipérbola cuando yo invierto esto con respecto a la identidad digo de parábola me queda esto hacia abajo en particular me queda una función decreciente y respeta el signo entonces esta función bueno esta forma de aplicar el teorema de la función inversa nos es pues nos hace sentido con lo que nosotros ya sabemos esta función no es globalmente invertible pero eso no le quita que en algunos puntos sí sea localmente invertible es decir que en ciertos puntos yo me puedo encontrar intervalitos bonitos donde la función toma una sola imagen sin estar repitiendo valores en el codominio entonces de ahí me jalo ahí aprovecho construyo mi función inversa y tengo una forma de calcular la derivada entonces no necesitamos una fórmula de derivación más intensa para esto sino que lo puedo obtener como consecuencia de las que ya conocíamos ¿qué pasa con el cero? en cero yo no puedo aplicar el teorema de la función inversa y no importa quien sea delta para toda delta mayor a cero siempre puedo encontrar puntos de la forma bueno aquí tengo que ser un poco más creativo pero siempre puedo encontrar en un intervalo de la forma menos delta coma delta puedo encontrar los términos delta medios y menos delta medios y esta función f en el primero vale delta cuadrada cuartos que es lo mismo que vale en el segundo entonces aquí yo no puedo restringirme a un solo intervalo donde pueda discriminar un intervalo abierto un intervalo gordito porque podría un intervalo cerrado pero eso no es lo que dice el tema de la función inversa entonces no importa que tan pequeño yo haga mi intervalo centrado en cero siempre voy a encontrar imágenes que se repiten así que cerca de este punto la función no es localmente invertible o sea perdón en este punto porque no he dado esa definición por supuesto pero ahorita vamos para allá ok entonces esta es una observación sin embargo importante lo estoy analizando aparte en este punto alrededor de este punto del cero yo encuentro estas imágenes entonces una pregunta necesaria sería y este punto es justamente donde yo no puedo aplicar el teorema de la función inversa justamente porque necesitaba esta condición para que el determinante de la Jacobiana fuera distinto de cero distinto de cero entonces la pregunta necesaria es si la Jacobiana en un dado punto no es invertible se sigue que no podemos encontrar B delta la vecindad de invertibilidad tal que F inyectiva en dicho conjunto que es esencialmente preguntarnos sobre el regreso si es invertible puedo encontrar la vecindad si no es invertible se sigue o que no puedo encontrar la vecindad y la respuesta es que no no se sigue porque pues así funcionan la mayor parte de los contraejemplos tenemos que pensar en nuestra siguiente función favorita de cálculo 1 F de X igual a X cúbica porque su derivada 3X cuadrada es distinta de cero si solo si X es distinta de cero es decir que otra vez en cero yo no puedo aplicar este resultado pero no tengo ningún conflicto en calcular una función inversa porque las raíces impares están bien definidas para todos los números reales que interesante entonces aunque la derivada aquí fue distinta de cero digo que aunque la derivada en este punto en X cero igual a cero fue igual a cero aún así yo puedo encontrar la inversa lo que no puedo garantizar en este caso es la derivabilidad eso es lo que truena en este en este contexto así que esta función si es inyectiva pero muy posiblemente esta inversa no resulte ser derivable si de hecho tendría sentido que no lo fuera porque si F inversa fuera derivable en cero podríamos derivar la composición por un lado cuando yo compongo una función con su inversa yo sé que me da la identidad y la derivada de la identidad siempre es 1 pero si yo aplico regla de la cadena suponiendo derivabilidad de ambas esto me daría la derivada de la inversa en F de x cero por la derivada en x cero y sin importar quien sea este compadre la derivada en x cero me da cero entonces la conclusión es que 1 igual a cero contradicción por lo tanto para hacerlo breve no existe la derivada de la inversa en la imagen del cero que este es el punto donde la derivada de x cero me da cero así que bien puede ser invertible sin embargo lo que está en riesgo en este contexto es la derivabilidad vale ya que estamos hablando mucho de estos puntos donde yo puedo encontrar la vecindad tal que F sea inyectiva aprovecho para hacer una definición que es invertibilidad o inyectividad local voy a usar inyectividad pero son tantitos sinónimos dado la discusión que hemos tenido inyectividad local decimos que F es localmente inyectiva en x cero si existe una delta mayor a cero precisamente tal que F inyectiva cuando se restringe la bola la bola que encontré entonces si tengo un dominio suficientemente pequeño tal que ahí la función no repite imágenes así que si lo pensamos en este sentido con esta definición el teorema de la función inversa me permite encontrar puntos donde la función sea localmente inyectiva pero no es un criterio para lo contrario es decir si la jacobiana es cinta de cero la función ahí va a ser localmente inyectiva si la jacobiana es igual a cero aún así podría ser invertible cerca de ese punto por ejemplo con la x cúbica entonces esta definición no me dice nada sobre la derivabilidad de la función inversa por eso hay que diferenciar entre las distintas informaciones que nos puede proporcionar el teorema de la función inversa y ahora sí bueno fueron muchos ejemplos de cálculo 1 no está de más recordar que estos conocimientos de inicio ya los teníamos pero pues vamos a un contexto un poquito más elevado literalmente un grado más elevado entonces ya entrados en materia de cálculo 3 la pregunta habitual es dame una función y contéstame dónde si la puedo invertir localmente así que tomemos una función que ya hemos estudiado sea f de x y igual a x cuadrada menos y cuadrada coma 2 x y esta función tiene un nombre interesante justo ahora no es necesario para nuestra discusión pero luego lo platicamos más ¿qué hace esta función? ¿cuál es el chiste? bueno mi primera pregunta como si intentara empezar desde abajo hacia arriba sería si f es inyectiva y la respuesta casi sorprendentemente es que bueno casi sorprendentemente es que no lo es ¿sí? ¿por qué? primero observamos que si x o y son iguales a 0 esto me pues me tapa toda una mitad de la función nada más me quedaría con un término acá y por lo tanto si x repitiera signo pues ahí tengo imágenes iguales de hecho de manera más general puedo decir lo siguiente f de menos x menos y es menos x al cuadrado menos menos y al cuadrado coma 2 menos x menos y y pues los cuadrados se comen los signos y además el menos por menos del otro lado me da un más así que siempre el punto reflejado por el origen tiene la misma imagen del punto original así que ciertamente esa función no es inyectiva puedo encontrar una infinidad de puntos que coinciden en la imagen ok vale entonces mi siguiente pregunta sería hay puntos hay puntos donde f sea localmente inyectiva entonces mi pregunta ahora es distinta porque no me interesa un concepto global de inyectividad no me interesa que en general haya puntos con imágenes iguales me interesa encontrar puntos con vecindades suficientemente pequeñas donde ahí no se repitan imágenes y esa que es una pregunta técnica bastante dura se resuelve fácilmente por el teorema de la función inversa para eso calculo la jacobiana en cualquier punto esto me da fácilmente 2x2y menos 2y2x y si calculo y para terminar la invertida de una matriz pues siempre puedo irme a su determinante entonces el determinante que ahorita voy a denotar alegremente como un par de barras va a ser 4x cuadrada menos menos más 4y cuadrada esto es 4 veces la norma al cuadrado y ¿cuándo esto es 0? o ¿cuándo esto es dito de 0? pues dado que tengo una norma por aquí bonita toda amigable puedo concluir que esto va a ser igual a 0 si solo si x,y es el 0,0 está súper chido el único punto donde está tronando la inyectividad es el 0 en todos los demás debe haber alguna forma posiblemente ajena a nuestros medios o sea simplemente no realizable según nuestras matemáticas de encontrar una función inversa pero en cualquier otro caso si puedo garantizarla entonces de aquí concluyo que si x,y distinta de 0,0 entonces la Jacobiana evaluada es invertible y por el teorema de la función inversa puedo garantizar que esta función es localmente invertible inyectiva en x,y en cualquier punto ¿qué pasará en 0? porque ya hemos dicho que esto no satisfaga las condiciones de la función inversa no implica que no sea localmente inyectiva incluso puede ser globalmente inyectiva ¿y qué pasa en ese caso? bueno pues precisamente esta afirmación es la que nos salva ¿por qué? porque no importa aquí diría f no es localmente inyectiva en 0 pues para toda delta mayor a 0 podemos encontrar podemos tomar un x1,y1 igual a delta medios veces cualquier canónico en ese caso por ejemplo un punto de la forma delta medios coma 0 y un x2,y2 que sea menos delta medios coma 0 que están en la vecindad en 0,0 delta pero que coinciden en sus imágenes justamente por el argumento de arriba me basta con que sean reflejados por el origen y estos puntos lo cumplen hay otros muchos otros puntos que lo hacen pero para fijarme en uno facilito pues mejor esto ok entonces en cualquier punto distinto de 0 puedo encontrar un intervalo de inyectividad acá lo que nos diría algo así es que si yo me voy a analizar el plano siempre siempre que yo no tome el 0 puedo encontrar inyectividad siempre que mi bola no sea demasiado grande una pregunta distinta por ejemplo sería ver que esta es la única instancia cuando la función repite valores cuando se trata del reflejado entonces eso sería una pregunta un poco distinta si yo tuviera que las dos imágenes son iguales entre sí se sigue que los puntos tienen que ser uno o bien el mismo o bien el inverso aditivo y la respuesta sorprendentemente es que sí pero eso no lo vamos a demostrar justo ahora ahora lo que quiero ver tantito como hacer un poco de esfuerzo de pluma es es posible es posible calcular las inversas porque insisto puede haber más de una es posible calcular las inversas y lo será o no lo será para eso tendríamos que llevar nuestro análogo de sacar una función inversa de r a una función inversa en r2 que sería del estilo hacer que un f de x,y que es x cuadrada menos y cuadrada coma 2xy igual a u coma b entonces tengo a u v en términos de x y y lo que tengo que hacer es un despeje en el que x y y estén en términos de u coma b vamos a ver eso me daría u igual a x cuadrada menos y cuadrada y v igual a 2xy de aquí puedo aprovechar la segunda y despejar por ejemplo y igual a b sobre 2x ok entonces una posibilidad si ya tengo esta vez ya está despejada está expresada en términos de b y de x pero lo que necesito es que solamente esté en términos de b y de u entonces usaría esta expresión en la segunda bueno en la primera mejor dicho entonces u es x cuadrada menos y que es v cuadrada sobre 4x cuadrada y de aquí yo tendría que despejar a u algo que podría hacer como que entrando en pánico digo despejar a x algo que podría hacer aquí como que entrando en pánico sería multiplicar todo por x cuadrada me queda x cuadrada u igual a x cuarta menos b cuadrada cuartos y de acá tomarme todo de un solo lado x cuarta menos x cuadrada u menos b cuadrada cuartos igual a 0 y si yo lo expreso de esta manera podría convencerme de que solamente necesito resolver una ecuación de orden 4 para despejar x pero no es ni siquiera una expresión de orden 4 porque todos los x que aparecen son cuadráticos entonces de aquí podría reinterpretarlo como x cuadrada al cuadrado menos u x cuadrada menos b cuadrada cuartos igual a 0 y de ahí usar mi fórmula de siempre x cuadrada igual y en este caso se leería algo así ¿no? u más menos raíz cuadrada de u cuadrada menos menos más 4 a es 1 y c sería b cuadrada cuartos sobre 2 que es u más menos raíz cuadrada de u cuadrada más b cuadrada sobre 2 eso no estuvo tan mal claro que eso lo tengo que sacar raíz entonces mis soluciones serían ojo en total 4 porque tengo un más menos adentro y voy a tener un más menos afuera 1 2 3 4 va a ser más menos raíz cuadrada de u más menos raíz cuadrada de u cuadrada más b cuadrada sobre 2 bueno eso no se vio tan mal se ve todavía un poco aterrador pero ya tengo expresada x entonces ya tengo una cierta ganancia y para determinar quién es y sería v sobre 2x que es v sobre todo ese desastre que yo acabo de encontrar y de seguro se puede reexpresar de alguna otra manera nada más tendría que buscar multiplicar por un conjugado amigable y ya pero bueno el punto aquí es que si puede si podemos encontrar las inversas es importante mencionar que es más de una porque tengo estos más menos más menos entonces esta cosa no está particularmente bien definida y de derivabilidad ni siquiera hablamos porque tengo raíces involucradas entonces tengo que cuidar cómo son los u y los v para que esto no me lleve a un punto donde la función no sea derivable entonces normalmente no se puede en este caso se ve un poco violento se puede hacer un poco de trabajo y encontramos las funciones expresadas de más o menos buena manera y ya la última pregunta en este mismo tipo de ejercicios sería calcular quién es la inversa en algún punto concreto entonces una expresión para la inversa digamos en variable v en general sería pues la inversa de la jacobiana original evaluada en la inversa y esto menos uno y como esto es una función bueno esto es una variable si ahorita ignoro tantito esto es el término de acá dentro tendría que sacar la inversa de la matriz que encontré hace un momento que es la 2x2y menos 2y2x entonces no es muy difícil porque esto es una matriz de 2 por 2 es 1 sobre el determinante 4y cuadrada y aquí nada más invertimos esto es 2x2x que afortunadamente quedan iguales y de acá solamente se invierten los signos entonces por supuesto que esto está definido solamente con el determinante de cinto de 0 que es lo que ya hemos ocupado en el teorema de la función inversa y ya si quisiera irme a un punto en concreto tendría que determinarlo según la necesidad de mi problema y evaluar y esto sería la inversa esto está en variable xy entonces no se ve bonito tendría que regresar a la variable v para que sea cerrado mi problema pero ahí sí va a depender ¿por qué? porque insistimos que un solo punto puede tener más de una perimagen dado que si hay valores repetidos en general entonces esta es mi forma a lo bruto de sacar la función no se ve mal nos da información en derivabilidad así no puedo garantizar nada de hecho esto no es una función como tal porque estoy asignando múltiples valores así que necesitaría algo mucho más fino para concluir que las cosas se comportan relativamente bien vale entonces ese fue un ejemplo y otro ejemplo muy breve más o menos en ese mismo tenor sería la transformación a polares entonces algo así como ejemplo f de rz igual a rcoseno de z rseno de z y esta función resulta no derivable digo no invertible por varias razones primero porque cualquier cosa que tenga cero en la primera entrada me va a dar cero cero independientemente de z segundo porque la periodicidad de las funciones seno y coseno me dan argumentos periódicos que se simplifican y me regresan a la imagen original y tercero porque dar la media vuelta ah perdón aquí no es cero aquí es cualquier r y porque dar la media vuelta es equivalente a caminar en la dirección contraria si hago z más pi esto es menos rcoseno de z más pi coma menos rseno de z más pi pero por la media periodicidad del seno y del coseno ese más pi se vomita en un signo menos menos r menos seno y esto es rcoseno de z coma rseno de z que me devuelve igual que en el caso anterior a la función del sin transformar así que hay varias formas de quebrar la la inyectividad de esta función todo lo que se va a cero avanzar en una franja de 2 pi con respecto de z y avanzar en una franja de pi con respecto de z e invertir y bueno este perdón reflejar el radio ok y cuántas de estas inyectividades se pueden salvar en un argumento de inyectividad local para eso calculo la jacobiana jacobiana esta función es más o menos sencilla de obtener es con respecto de r coseno de z con respecto de z menos r seno de z con respecto de r seno de z con respecto de z rcoseno de z y si esto de una vez le calculo determinante porque eso es lo que me interesa eso me va a dar r coseno cuadrado más r seno cuadrado que es r así que la única inyectividad verdaderamente complicada de quitarse es la de arriba las otras dos como su nombre más o menos bueno como su forma más o menos lo indica si yo no permito que mi z varíe demasiado como para incluir traslaciones de 2pi o traslaciones de pi con r con r positiva y negativa entonces yo si puedo ganar esa inyectividad local si r distinta de 0 por teorema de la función inversa f es localmente inyectiva en rz como tiene que ser esa vecindad lo suficiente como para no morder al 0 en r como para no tener y como para como para no tener valores tanto positivos como negativos de r y como para no desplazarme dos pi unidades en dirección de z esa es la vecindad que me permite invertir la función y ya justamente por este argumento no es localmente inyectiva si r igual a 0 entonces f no es localmente inyectiva porque siempre puedo encontrar puntos cercanos a las cosas con entrada en 0 que se van a lo mismo porque todas las cosas con entrada en 0 se van a 0 en 0z y ya una última pregunta es si puedo usar algo de violento como lo que intenté aquí arriba para calcular a la fuerza la inversa o una inversa al menos o ver cómo se comportan las inversas de esta función y eso tiene una la estructura más o menos similar si yo hago xy igual a f de rz igual a rcosnz rcnz que esto se ve pues como cualquier problema de cambio de coordenadas polares tengo xy igual a rcosnz y y igual a rcnz y aquí lo que procede el primero el más sencillo es elevar todo el cuadrado elevar el otro al cuadrado y aprovechame de nuestra pitagórica favorita para decir que x cuadrada más y cuadrada es r cuadrada en particular valor o bueno r igual a más o menos raíz cuadrada x cuadrada más y cuadrada y de aquí la necesidad de que nuestras vecindades no cambien de signo en r porque siempre que r se mantenga bien positiva o bien negativa esto me determina el único valor y la otra expresión que me conviene aquí decir es si yo tengo x igual a rcosnz y rc9z puedo dividir estas dos para decir que y sobre x se cancelan las r's y me queda c9z sobre cos9z que es tangente de z y de acá decir z igual a rco tangente de y sobre x otra vez aquí hay dos argumentos importantísimos el primero estoy dividiendo muy a lo bruto suponiendo rc de 0 esto es necesario para mi procedimiento y el segundo que tiene que ver en toda esta igualdad en todo este procedimiento es que z no puede variar demasiado ¿por qué? porque tangente se puede indefinir y porque tangente necesitó yo un dominio muy restringido en donde si está bien definida para poderla invertir de manera más general podría decir que esto es z más múltiplos enteros de pi y por esto que yo no puedo tener un intervalo demasiado amplio de z para agradecer la invertibilidad entonces estas pues nociones se ven representadas en mi procedimiento anterior necesito que mi biocintal sea bastante pequeña como para que aquí no esté asignando más de un valor y ya con eso tenemos nuestros ejemplos de inyectividad local ejemplos acá entonces las franjas en z las 2pi franjas en z repiten valores entonces yo necesito algo que se quede dentro de una sola franja de longitud 2pi y que la r sea de un solo signo para que la función sí sea localmente inyectiva entonces las especialidades que estoy buscando son más o menos de este estilo ¿vale? pues esos serían los ejemplos por ahora son pues algunas algunas consecuencias que ya sabemos de cálculo 1 sobre pues las funciones inversas que estoy diciendo y por qué lo estoy diciendo y sus análogos en varias variables pues espero que hayan disfrutado del video cualquier pues pregunta duda o comentario lo pueden hacer como siempre y pues en general les deseo suerte y que todo salga bien entonces sea todo por ahora muchas gracias y hasta otra ocasión gracias